Bueno, Horacio, ¿cuáles son los objetivos de esta recorrida y por dónde anduvimos? Bueno, el intendente Metediera nos había planteado, cada vez que asumía como suplente y ahora que está a la puerta de ser el intendente permanente, nos planteó de visitar aspectos turísticos del departamento pero que no necesariamente sea el clásico, ya el sol y playa, la costa de oro está impuesta entonces decía, che, busquemos cómo podemos ayudar para poder mostrar que Canelo es más que, así sea en verano, el sol y playa y por eso siempre nos plantea buscar el tema del turismo rural, del turismo de naturaleza y bueno, el año pasado fuimos a toda la zona de aguas corrientes, para el hortaje, las brujas y este año nos pareció bueno proponerle al intendente conocer algunos lugares como Piedra Afilar y esta zona de Sosa Díaz, donde vamos a generar paseos subvencionados por la intendencia para que de alguna forma todo ese público que está en la costa de oro se anima a venir para acá como no conoce los caminos, como no conoce lo que hay, nosotros vamos a generar, hicimos una propuesta donde subvencionamos que hayan viajes de excursiones predeterminadas y bueno, en esta zona de Sosa Díaz tenemos bodegas, tenemos quintas o chacras turísticas y también de espacio de naturaleza entonces, el objetivo fundamental es mostrar que Canelones no es solo en verano que se puede disfrutar sino también todo el año, pero que en verano además, que a veces la gente piensa la gente de la ciudad, que no conoce lo lindo de esto, piensa que de repente verano solo se puede hacer allá lugares como estos que tienen piscina, si alguien quiere bañarse, puede o en algunos lugares están a la orilla de Arroyo, que también son zonas habilitadas para baño así que el objetivo era que el intendente nos ayudara a visibilizar este tipo de cosas y bueno, acá estamos cada uno de esos cuatro lugares que se visitaron hoy, que se arrancó allá por Piedra Afilar tiene características diferentes, tiene propuestas también diferentes y allí también ustedes llevan como insumos de cosas que quizás estén faltando o que se puedan complementar Sí, estamos también ayudando a consolidarse como producto turístico Piedra Afilar es un lugar histórico, un lugar que está vinculado a la estación de ferrocarril y bueno, en torno a eso está la escuela, el pueblito que en un momento obviamente era el centro porque llegaba Piedra Afilar queda más o menos frente a Santa Ana, al bañario Santa Ana al norte de la bañaria, bueno, ese era el centro, claro se fue el tren y eso quedó pero están las edificaciones, están lugares donde los chiquines pueden visitar pueden encontrarse aves, pueden encontrarse vegetación y pueden encontrar la paz que no da la ciudad entonces ahí tenemos y le dimos alguna sugerencia para mejorar el producto y en esta zona que es un poco más sofisticada y un poco más elaborada con un poco más de productos como para pasear y recorrer bueno, de alguna forma estamos acompañando la señalética que tenemos que tener frente a las rutas para que lleguen y también el traerle público así que estas recorridas nos enseñan a nosotros y también nosotros a veces con nuestros técnicos le volcamos ideas nuevas para aprovecharse mejor del lugar y del turista